En horas de la mañana de hoy se realizó la legalización de captura de Ángelo Alexis Rincón Rodríguez por la presunta comisión del delito de homicidio. Los hechos por lo que está siendo procesado ocurrieron en la madrugada de ayer lunes en un lote baldío del barrio Álamos II, ubicado en el suroccidente de la ciudad, donde se registró el crimen de Emel André y Becerra Chinchilla, de 32 años, quien supuestamente lo hurtó aproximadamente un millón de pesos. Rincón Rodríguez habló con CNS Noticias Bellupar desde el hospital Rosario Pumarejo de López, donde permanece recibiendo atención médica y bajo custodia policial, sobre el cargo que afronta en su contra, tras cegarle la vida a Becerra Chinchilla de varias puñaladas en defensa propia cuando ésta al parecer lo despojó del dinero que aportaba. Me encontraba en un villar en el barrio Ciudadela 450 años, ahí estuve varias horas. Luego el propietario del lugar ofreció a llevarme en una moto. Cuando llegué al lugar, apareció otro tipo que estaba también en el villar. La persona que me llevó apenas vio que me iban a atracar, se fue. Ese tipo se bajó de la moto y me dijo que le entregara la plata que llevaba. Empezamos a forcejear, me apuñaló en el rostro y en las manos. Yo me defendí y le causé las heridas, explicó. Luego de la disputa que fue presenciada por algunas personas, estos dos individuos fueron trasladados hasta un centro asistencial. Emel Becerra murió cuando era sometido a un procedimiento de reanimación por las graves heridas que recibió en el Toraz. Las autoridades indicaron que la víctima mortal de este hecho de sangre estaba violando la medida de detención domiciliaria que le impuso un juez por proceso que afrontaba en su contra por el delito de homicidio. Angelo Rincón llegó a la capital del Cesar procedente del interior del país hace varios meses y se desempeña en el oficio de chef. La audiencia y imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedó postergada hasta que su estado de salud mejore, debido a que fue sometido a una intervención quirúrgica que le realizaron en el rostro donde recibió una de las lesiones que sufrió cuando luchaba con su contrincante en medio de un supuesto hurto. Desde hace más de 40 años Dios ha bendecido a Colombia con el Centro Misionero Betesda, una iglesia convencida de que al que cree, todo le es posible. Nuestra misión es evangelizar a toda Colombia, llegando con la palabra y la bendición de Dios a todo el país. Por ello, bajo la dirección de Dios, el Centro Misionero Betesda llega al Departamento del Cesar. Es el anhelo de nuestro corazón que Jesucristo impacte y transforme vidas en esta región del país. Este 11 de abril, Valledupar será el epicentro de este nuevo propósito. Acompáñanos en un tiempo especial en la presencia de Dios. Jesús te dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo. Este es el tiempo de abrir tu corazón a Cristo. Te esperamos. Este es el camino que es donde tenga, anunciamos su venida en todo lugar.